Con una gran participación se dio lugar a la celebración de los 25 años de la empresa Emas Pasto, la cual ha venido desplegando desde su concepción soluciones que impactan positivamente el ambiente, el bienestar humano y la prosperidad económica. Gracias a la empresa nos ha brindado un gran espacio donde podemos capacitarnos, donde podemos trabajar toda la parte de talento humano, donde hemos avanzado con innovación, con cada uno de los proyectos que la empresa tiene y gracias a Dios hoy estamos celebrando estos 25 años de esfuerzo, de trabajo y el poder hacer cultura con nuestros ciudadanos, con nuestros usuarios del manejo de los residuos, en donde nosotros en el momento podemos decir que estos 25 años recorridos hemos aprendido tanto de la comunidad como de nosotros mismos como trabajadores. En este encuentro se hondó en los esfuerzos que la empresa lleva realizando con la articulación de diferentes proyectos y la realización de campañas que seguirán consolidando a Emas como un referente mundial con respecto a la disposición adecuada de residuos. Digamos que durante estos 25 años la empresa metropolitana de Eseo de Pasto no solamente ha querido consolidarse dentro de ese servicio esencial, sino también consolidar una cultura de innovación y por supuesto una cultura de transformación ecológica, aportando a nuestra región y a ese impacto ambiental de manera positiva. Por eso hemos invertido muchísimo en temas de tecnología, innovación y hoy queremos presentarles dos proyectos muy importantes para nosotros, dos proyectos que realmente nos llenan de orgullo. El primero tiene que ver con la planta desgasificadora y el segundo es un proyecto que me apasiona mucho porque tiene que ver con ese tema importante hoy en día que es la economía circular y es nuestra planta de residuos de construcción y demolición, nuestra planta de valorización, donde le damos nuevamente vida a esos residuos que comúnmente conocemos como escombros, que son los residuos de construcción y demolición y demolición y los insertamos nuevamente en la cadena productiva y de esta manera aportamos no solamente al medio ambiente sino también a nuestra región.